Muy buenas gente, bienvenidos a otro videíto de Final Fantasy XV, serie que os recomiendo muchísimo ver porque estamos avanzando a pasos agigantados, como veis capítulo 10, si no estoy mal, llevamos unas 30 horitas de juego y somos nivel 86. Hoy lo que vamos a ver es la misión que tenemos que hacer, es una misión totalmente secundaria que se desbloquea a partir del capítulo 8, nosotros hemos empezado el capítulo 8 y nos hemos venido a este punto del mapa que como veis aquí está Hammerhead, que es el inicio del juego, donde está Cindy y Cid ahí tomando el sol en una silla pues iríamos hacia el norte y aquí hay una base enemiga, que si nos acercamos a la base a pata nuestro amigo, no sé si es Ignis o Gladio, nos dice que busquemos un punto alto para poder tener mejor visión de la zona en teoría nos tenemos que infiltrar, os recomiendo comer la comida esa que nos venden donde los chocobos, a ver donde era, si me acuerdo aquí si queréis farmear experiencia porque esta misión nos va a dar en total unos 30.000 de experiencia vale, así que si tenéis la comida pues vais a poder farmear un poquito más nivel para esta misión, pues recomiendo ser nivel 50 o por ahí, porque nos van a salir enemigos de ese nivel ahora bien, si solo habéis hecho la historia si solo habéis hecho la historia vais a estar under level, así que os recomiendo ver técnicas de leveo en este juego, que es facilísimo subir de nivel o sea, yo pensaba que iba a ser más tedio, pero no vale, nos tenemos que infiltrar, si el ratón me deja fijaros el ratón, como molesta comenzar la misión de infiltración vale, como veis nos hemos subido a esta torre porque es lo que nos mandaban oye, hay que mirar en un punto alto, pues nos venimos aquí y tal y cual, nos vamos a infiltrar, en teoría es una misión de sigilo pero de sigilo va a tener nada o sea, somos nivel 86, vamos a darnos de leches con todo el mundo, porque yo no quiero hacer infiltración ni nada el objetivo de esta misión secundaria es conseguir una pieza para el regalia y eso es lo que nos va a hacer que el coche vuele o esa es la teoría vale destruye el generador magnético, como se llame vamos a destruir todo lo que se mueva no os voy a engañar a ver, deberíamos infiltrarnos bien y mirar todo por si hubiese cositas que recolectar por ejemplo, esto condensador electrónico electrolítico es una misión que es de pelea básicamente, están durmiendo tienen la espada de débil yo del Monster Hunter oye, la cámara no está como muy cerca bueno, da igual no me voy a quejar debería ponerle un poquito la música de pelea porque está bastante épica pero ya sabéis como es Square Enix que te ponen copyright hasta por enseñar este rayo láser ese rayo láser tiene copyright que lo sepáis vale, igual tengo que ir por aquí arriba esta misión no la he hecho nunca es la primera vez que desbloqueo el coche volador en Final Fantasy XV así que sí es mi primerita vez no sé si bueno, nos vamos a meter en líos si soy bueno, lo que no queremos es que nos revienten que son demasiados nivel 46 esta cosa bueno, fractura pam, pam te rompo la pata vulnerable otro enemigo otro enemigo a nivel 3 otro del nivel 18 otro de 18 bueno, farmeamos unos puntillos aquí de de habilidad lo cual no está mal si queremos hacer más daño bueno, ya sabéis que tengo las habilidades desbloqueadas de Noctis así que podemos hacer esto infinitamente es un ataque aéreo los ataques aéreos por lo que se hacen más daño por otra habilidad así que vamos a abusar un poquito que nos doy Noctis volando volando, volando siempre arriba como decía la canción de Dragon Ball bueno, yo aquí repartiendo pomada imagino que esto os costará más si no tenéis las habilidades que tengo yo que huevo, insisto para enteraros de todo miraros la serie que está bastante bastante fresca y bastante todo no sé a dónde hay que ir de todas formas vale, estamos bien estamos ready por lo visto son muchas peleas veis, nos vienen todas esas naves y hay que matar a todos así que os recomiendo venir con revivir venir con un poquito de todo operar ¿puedo reventar con esto? a ver estoy dándola por Dios bueno, da igual vamos a las tortas nivel 47 tienen estos tíos pero más nivel tengo yo también te lo digo y estos me los cargo ahí sí ahí está vale nos quieren intentar matar por lo que se vean ahora salen dos a ver que nos dropean enemigos normales no uno de nivel 45 esto es fácil caminamos el B tiqui tiqui nos comemos misilazo tampoco pasa nada van a explotar van a explotar me explotaron no veo me recuerda a los enemigos esto de Robocop no sé si tres o dos a ver quiero saltar y pegar esto si me los cargase con Lux Impetus me haría punto de habilidad que es lo que se trata al final ya que estamos aquí farmeamos bien a ver cuántos puntos tengo 335 y más que voy a tener bueno como veis estoy mamadísimo aparte los Lux Impetus esto los ataques del botón triángulo son críticos por una habilidad que tengo me falta subir las habilidades de Noctis para que me aumenten más el PM los puntos de magia porque al hacer el Lux Impetus este como se llame se me gasta mucho hay una habilidad de Noctis que por lo que sea what the hell what the hell me han reventado por lo que sea que dan más magia no sé que habrá que hacer para que se ocurra pero ya lo averiguaremos mientras tanto truco truco nivel 51 así que lo dicho aquí os pueden matar mucho a mi no porque soy Jesucristo pero a vosotros si es que voy over level para todo o para casi todo no pego mucho porque no tengo efectos de comida vuelvo insisto para este tipo de misiones habría que haber comido oh no estoy en agonía con la de Fénix no un poquito de ultra poseado a ver si puedo hacer esto maldita sea no tengo muchas armas de estas legendarias así que esto no va a pegar mucho lo único bueno que tiene esta cosa es que eres inmortal temporalmente pero como veis quito demasiado poco agonía no pasa nada tenemos ultra poción y otra para Ignis a ver que hace nuestro amigo Gladio vale ahí había que esquivarse o si ya está pronto fregando suelo maldito pronto Ignis y pronto no paran de pillar pero bueno wow ponía contraataque y no le he dado bueno si soy no bueno misión jodida como podéis ver hay que tener bastante nivel pero si tenéis las armas de las Garuda easy peasy ultra poción otra ultra poción para Ignis que le gusta mucho fregar el suelo bueno a esta ya le queda poco voy a pegar con las duales porque son golpes más rápidos bueno se viene el contraataque daño por dos ultra poción para Gladius Gladius oye me revientan no pasa nada ultra poción son los inmordales fijaros soy nivel 80 y pico y me matan imaginaros a un nivel 45 algo así vulnerable vamos a pegar con esta no tiene alcance ya está bueno bueno veis más o menos 30.000 nos han dado de experiencia vale misión completa a ver si nos dan el item bueno ahí está la experiencia de la misión motor betusto esto es lo que nos va a pedir Cindy para mejorar el coche esa es la teoría aunque creo recordar que en el vídeo que vi decían que había que llevar tres objetos pero nos vamos a fiar vamos a pensar que solo el motor este que será un motor que por lo que sea no chupa gasolina y eso que nos ahorramos tampoco es que sea un gasto horrible el recargar la gasolina del coche pero a ver que nos dice esta tía eso ya no se fabrica pues como los juegos de la gun boy he puesto a punto no me ha dicho nada de mejorar el coche ¿no? Dios podré volar ya no parece ¿no? a ver señora modificaciones carrocería interior llantas kit completo no lo sé Rick debería poder volar ¿no? a ver no vale solo con el motor vetusto ayayay entonces me he comido tremendo bait pero ¿por qué tiene que mover el coche? déjalo ahí a ver misiones no hay ninguna de Cindy regalia la máquina legendaria vale pues habrá que hacer más misiones digo yo no lo sé Rick navegador a ver ¿dónde nos manda Cindy? ¿quién nos manda aquí? ayayayay claro imagino que esta sería como la última misión de Cindy bueno que conduzca hasta ahí el coche y ya veremos porque me parece muy rarete el tener la pieza y no poder volar con el coche pero bueno de todas de todas formas el motor ese había que conseguirlo sí o sí o sea es una de las misiones de Cindy supongo no te puedes meter por ahí un punto de habilidad eso está bien ah bueno si veis gente tirada con el coche seguramente os pidan un kit de reparación los cuales los podéis comprar en la tienda del propio coche bueno vamos a ir estos 500 metros así a pata de hecho vi un tutorial que decía que solo había que hacer la misión esta pero creo que el tío tenía dos piezas más para el coche que el tío no quería decir como se consigue imagino que serían misiones de de esta tía también pero bueno el paso final era esa misión sí o sí ahora como no tengo yo las misiones de Cindy hechas pues happens de todas formas luego le vamos a dar a remolcar el regalia y volvemos con Cindy que hay aquí que encima no es aquí es ahí arriba y como subo porque con Lux Impetus no puedo tiene que haber una rampita o algo luego también por lo visto hay una linterna que no sé cómo se conseguirá que es para espantar enemigos bueno ese será nivel 30 en plan oye vengo aquí a matarte pero no puede porque soy nivel 86 oye en qué momento de la vida puedo subir por aquí busca a la persona en apuros no quiero más misiones por Dios no me digas que esto es una cueva esto que era esto no lo he visto en todo el juego será nuevo y tiene pinta de ser una cueva más materiales por aquí a ver Noctis corres o no como tiene una barra invisible de estamina que se puede hacer visible pero no quiero configurar eso ahora lo que corre este Noctis oh Dios mío bueno es una zona de nivel bajo por lo menos lo cual está bien ¿por qué Gladius tiene más experiencia que yo? ah porque el man venía de su de su misión de DLC esto es lo que nos pedía Cindy Omni Fenix no me lo creo es esto la acera aerodinámica aerodinámica of a lobster bueno indirectamente ya hemos hecho una misión de Cindy si seguimos por aquí que hay esto ya es pura curiosidad o sea no en verdad no hace falta que vengáis hasta aquí pero y si hay algo más y si hay un boss que suena y porque no me funciona el botón del looks y si pisi y si pisi y si pisi bueno ¿por dónde iba? o sea esta misión es de nivel bajo obviamente vale salimos por el otro lado y esto ¿Y por qué esta verja no la he visto antes? Ah, porque estaría en una altura elevada Puede ser Bueno, vamos a remolcar el regalia O dormir aquí Y ya conseguimos dos puntos de habilidad Esto vuelvo, insisto No es necesario Venir aquí O sea, podríais haber vuelto al coche Y con Cindy, pero Así extendemos un poquito el gameplay Que nunca está de más Un santuario descubierto El cual vamos a acampar Noctis subirá de nivel, no creo Le pedían como 60.000, ¿no? Esto la tostada, me da igual Bueno, medio nivel Not bad Vamos a darle esto a Cindy A ver si con esta misión vale O nos dará alguna misión extra Mapa, remolcar el regalia Volvemos al inicio En teoría El motor ya se lo hemos dado Ahora le hemos dado Vamos a dar la grasa El tío este no está aquí Nos tiene que dar un arma Toma Toma Vale, con esto ahorraríamos combustible Que sí, Cindy Que sí Me lo creo No, 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 no No, no, no No, no Misión cumplida Seguramente nos tiene que dar más misiones esta señora Y nos hemos adelantado Para los hechos Otra misión Bueno, lo que sea Mándanos a por otra movida Dirígete al lugar indicado O sea, el coche no va a empezar a volar Hasta que no te tragas todas las misiones de esta señora Tiene pinta A ver, mapa ¿Dónde está el lugar indicado? A ver, misiones Regalia Mapa No veo el lugar indicado Ah, igual ya lo tengo Y solo hay que entregárselo Lo que sea que haya que tener Vale Otra más Otro encargo Venga, va Whatever Dirígete al lugar indicado A ver, misiones Vale, esto ya no lo tenemos Hay que ir sí o sí A ver A ver A ver, navegador Hay que ir a este aparcamiento O aquí Vamos aquí directamente Debería pillar un chocobo, ¿no? Por lo menos Para no ir andando Es para no ir andando Eh, ya viene Venga va Son 300 metros Tampoco era tanto Y aquellos bichos gigantes Los podré pelear en algún momento Enemigos Imagino que serán a esa caseta Y consigue el revestimiento Que será eso de ahí Vale, ya está Estos bichos no están molestando Ni haciendo nada Así que Vale, vamos a hacerla rápido Y vamos a remolcar otra vez Pum Porción giles Y siguiente misión de Cindy No sé cuántas serán Espero que pocas Sí, lo hemos encontrado Pum, pum Toma Yo lo que quiero Es que me modifique el coche Maldita sea Otra misión más Pero esta tía A todo gas irás XD Vale, todavía va a ser que no es No contaba yo con tantas misiones Pero bueno Ya que estamos La sabemos Hay que ir hasta allí A 8 kilómetros A ver, navegador Mapa ¿Cuál es el punto más cercano? Aquí A ver, prefiero ir Primero aquí Con viaje automático Y luego ya ir en coche Hasta el punto en cuestión Madre mía Pensaba que era entregar el motor ese Y ya está Pero otra vez me he comido Tremendo clickbait De YouTube Donde solo hacía en esa misión Ahora ya tengo el motor Ya puedo modificar el coche Y lo modifican en tu cara Y dices Ostras Buen tuto se va a quedar Pero no Hay que hacer todas las misiones De esta tía No solo el motor Es que si la grasa El Las alas El todo No os bajéis mucho del coche Que aún falta camino A ver, navegador Mapa Llevame Aquí Que conduzca Ignis Y venga Full chilling Podéis avanzar el vídeo Si queréis Es lo bueno De que sea un vídeo Y no un directo Ah Si pongo la cámara así No avanza ¿Por qué no le dais? Dale ahí al acelerar A todo gas Irás ¿Qué pasa? El coche va a ser más rápido En cuanto a conducción manual No sé yo hasta qué punto Nos interesa Si yo lo que quiero es volar I wanna fly Con el regalia De hecho Sabía que no me habían modificado el coche Porque la primera mejora O sea la mejora Para que el coche vuele También es una mejora estética Se lo convierten literalmente En el Batmobile Podéis aprovechar para suscribiros al canal Es una maravilla Es una maravilla A ver si ahora Ignis se mete por el campo Que es lo que debería hacer De hecho Creo que voy a dejar el coche aquí En cuanto vean el minimapa El cofre Para carro Quiero pillar el cofre ese Oye Oye Basta Tarda un montón en frenar Si yo solo quiero esto de aquí Casualmente encima de una piedra Y ahora Y ahora ya me meto por aquí andando Y ya está Pero no sé Que tenga Esto Ahí viene el chocobo No sin antes Pillar esto Billeta Billeta antiguo Eso también nos ayuda Para hacer magias de experiencia No escucháis la música Pero existe A ver que nos encontramos aquí Y Aquí tiene que haber un item Casualmente Está protegido Con un enemigo Que lo matamos Cocatriz Pluma de cocatriz Lo que nos interesaba De las cocatrices Que era la carne Para no sé qué comida Vale Aquí está la movida Sobrealimentador Algo más Pues nada Nos volvemos con si un día Remolcar Pum Seguramente esta tía Nos pida más misiones O sea Tiene pinta de que Me he saltado Todas Y en teoría De las más importantes ¿No? Porque esta tía Es la que te va mejorando El coche Para que corra más Para que gaste menos gasolina Te va haciendo Todo el tuning A ver Y toma Misión cumplida A todo gas irás Ahora puedo ir A todo gas True Fast to Furious Otra misión ¿Esto qué es? Esto es lo del coche volador ¿No? Cuenta cuenta En un todoterreno En un todoterreno ¿No tiene los ojos un poco amarillos? Eso es que ha fumado Esos que ha fumado puerros Dirígete al lugar indicado ¿Será que lo tengo ya o no? Misiones Ah, estoy aquí El lugar indicado es este Ah, esos son los faros Que espantan a los enemigos Para que no te salgan En carretera de noche Bueno, whatever Vamos a escapear todo esto Dirígete al lugar indicado ¿Dónde es el lugar indicado? Mapa Aquí Pues vamos para allá Por suerte tenemos viaje rápido Deberíamos dormir No lo sé En verdad me da un poco igual A ver Navegador Mapa Vamos primero Aquí Estamos relativamente cerca Igual nos tenemos que infiltrar otra vez Aquí no estuvimos en una misión principal del juego Me llevo esto Y esto Si, si me suena haberme infiltrado aquí Ajá O sea, buscamos un ítem No se podía haber pillado al principio del juego Cuando vinimos aquí Eh, que suena Un cactilio Vaya hostiazo Pobre cactilio Nos ha dado bastante experiencia Y una moneda conmemorativa Obtén los neumáticos especiales Cuatro Estos Ostras Vale Tienen que estar en esta zona Dos Dos Hombre, pequeñitos precisamente no son Ahora nos van a hacer el coche todoterreno Pero yo lo que quiero es que vuele Otro cactilio Madre mía Porque nadie me ha dicho que hay cactilios aquí Nos podríamos haber hinchado A formear Claro, al no haber soldados imperiales El juego te pone cactilios Supongo Esto se puede abrir No Quita, hombre Pues otro sitio donde hincharse la experiencia Ni más ni menos Igual está arriba O aquí detrás Pues no sabía yo que aquí spawneaban cactilios Solo han sido dos, pero Bueno, volvemos con Cindy Nos estamos gastando todo el dinero en remolcar el coche Pero bueno, da igual Vale la pena Porque nos deja al lado, literalmente A ver, Cindy Tengo las ruedas Espero ver un buen cambio físico del coche Luego nos pedirá unas alas Misión cumplida Bueno, experiencia Ya podría subir al 87, diría yo Ya puedes darle regalia a la apariencia Ah, tipe D Y explorar con él nuevas rutas Más allá de las carreteras Y caminos tradicionales Lo ponemos solo por ver A ver Imagino que es esta tía La que nos tiene que ver Cambiar la apariencia del coche Pues está a punto Cambiar la regalia a tipe D El que buscamos es el tipe F Vale Vamos a ver como es por lo menos A ver, callaros pronto Ojo La flagoneta, loco Tiene propulsores Bueno, bueno, bueno Esto ya se empieza a ir de madre What the hell Wow, 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 wow Bueno, vamos a conducir un poquito Unos metros Y ver si puede saltar O hacer alguna tontería Pero la idea es continuar Vale Eh Ponger saltas Vale Vamos a conducir un poquito Quiero ver el salto nada más Es simplemente por enseñarlo Ah, que se salta las guayas Y todo Y saltas Uopum Ya lo hemos visto Suficiente Buen regalia, la verdad Si puedes ir por el campo con él No está mal Te ahorras los chocobos Supongo Pero bueno Vamos a seguir Porque esta tía tiene más misiones No se acaban nunca Ah, la misión está aquí Dirígete al lugar indicado Espero que ya me pida el motor A ver, misiones Probamos el coche Y vamos hasta ahí con él De regalia Conducción manual Nos vamos a meter por el campo Eh, a lo loco Eh, pero sigue gastando gasolina Brom, brom Madre mía Los saltillos Bueno, pues la idea es Modificar el coche Hasta tal punto Perdón Que se pueda volar En vez de saltar Vale Se me hace raro Ir con el coche por aquí Eh Primera vez que modifico el coche Eh, también te lo digo Ahora que dice este tío Una carrera de prueba Y por qué no se atiende Willy Res Rally Pues nada Una carrerita de rally Let's go Se nos está yendo de madre el vídeo Eh, la idea era hacer La misión donde conseguimos el El motor Pero ahora parece ser Que se ha vuelto un juego de rallies Juego de carreras Brom Pues nada Eh Final Fantasy Carreras No hay óxido nitroso aquí Suena un poquito de metal De fondo Gira bien Por lo menos Bueno, espero no volcar Cuidado con las piedras Bueno, y los árboles, ¿no? También Llega a la meta A tiempo Lo intentaré Hay que ir esquivando piedras Sin más Y ahora para acá Un saltillo ¿Cuántas vueltas son? No lo pone Voy a saltar aquí Para evitar comerme la piedra Gira como demasiado bien No lo sé Bastante rare Bueno, si antes lo digo Antes me encallo Bueno, ahora no puedo hacer nada Eh, hola Nada Ya me ha atascado No puedo hacer nada No se puede reiniciar No Pues nada Esto es el regalia type F No, type D De que te encasquetas Si hay que interrumpir esto Porque no No se puede No se puede O sea Si me atasco Me atasco Venga, dale Willyrex A ver si ahora Nos atasca el coche Ledi Ledi Esta vez no ha salido con turbo Bueno, tenemos 3 minutos Vamos de chill Sin pisar piedras Es que te puedes comer un árbol Y ya está Va a tomar por saco Ay, ay, ay Va muy lento, ¿no? A veces Lo que gira Este coche Vamos por aquí Cuidado los árboles Que también los carga el diablo Vale Vamos bien Despacito Aquí es donde se complicaba, ¿no? La curva esta Ay, ay, ay Saltito aquí Vale No está tan difícil, ¿no? Misión cumplida Nuevo récord Ya está Habla con Cindy Ya puede realizar nuevas modificaciones al regalia Tip D Habla con Cindy Escojame uno por su Eso no me interesa Quiero modificarlo al tipe F Volvemos a Hammerhead Oh Hubo Eso es lo que queremos Liberar a la maldita bestia Que ya entiendo Por qué dicen Que tiene que ser Al Circuito para correr Rallys What the hell Al capítulo 8 Porque Antes no podemos llegar por aquí Porque está cerrado Y nos han pedido una pieza Que estaba aquí Vale Puesta a punto Modificaciones Regalia original A ver Misiones No hay misiones de Cindy Sí Han localizado unos faros Fabricados en no sé qué Vamos para allá En nuestro Super Regalia Conducción manual A ver No le pega mucho ¿No? Esta rueda gigante O sea Al principio del juego No tienen un duro Para pagar a Cindy Y ahora de repente Se pueden permitir El tunear el coche Increíble ¿Cómo? Pues haciéndote autónomo Vale Allí hay una base Supongo que allí Nos tendremos que infiltrar Y pillar Alas o algo No lo sé Estoy yendo por otros lados Porque Ya hemos ido mucho Por la carretera Aunque aquí Nos pueden salir Efectivamente enemigos Tengo un tractor Amarillo Fijaros Cómo va Ignis Todo cagado Diciendo What's happening here Aparcamos Parece que hay que meterse Como por debajo ¿No? O sea Eso está cortado No nos van a dejar pasar ¿No? O sí No Tiene pinta De que no nos van a dejar pasar Bueno Nos han quitado 8 de vida Son nivel 3 O sea Tampoco me preocupa Tampoco me preocupa que pueda entrar. A ver, mapa. ¿Cómo cruzamos esto? Por debajo. Está cerrado, por debajo. Dirígete al lugar indicado, pero ¿cómo me puedo dirigir ahí? Ah, por aquí debajo. No sé, este sitio no me suena. No ha venido nunca, creo. Hilo de araña. O una zona de pesca. Pero no queremos venir aquí a pescar, ¿no? No sabría deciros cómo avanzar, ¿eh? Por aquí. Aquí, aunque traiga los chocobos, da un poco igual. Ah, me suena esto de la historia. Puede ser. A ver, mapa. No sé, Rick. Bueno, por lo menos vamos farmeando puntos de habilidad que debería empezar a usarlos. De hecho, los vamos a usar ya. A ver, ¿esto qué hace? ¿Otorga PM adicional por cada nivel de Noctis? No lo sé, Rick. Esto me interesa. Vale, alguna habilidad. De estos men. Bueno, estos son 12. Lo voy a gastar. Nueva espectral. Bueno, yo creo que vamos bien así. Quita. Pinche prompto. A ver, mi teoría es que nos vamos a comer un tremendo prongado. Sale con antibalas. Estamos al principio del juego, ¿no? De todas formas, creo que nos estamos alejando mucho de la zona. Debería haber una bifurcación aquí o algo. Que vaya para abajo, pero es que no la hay. Y todo esto es una cueva, ¿no? Bueno, entre comillas. Es una dungeon. Sí, aquí no hay salida, en principio. Pues nada, vamos para atrás. Porque en verdad no sé cómo llegar al punto este. Tenía sentido al principio, ¿no? Venir por aquí y tal. Si hubiese un enganche aquí arriba. Que nos lleve a otro lado, pues bueno. No, no se puede usar Lux. 200 metros. Por aquí no se puede ir. Por aquí no hay alguna bifurcación que digas, vale. Si voy por aquí. Esto está todo cerrado. Un poquito. Tan, 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 tan. Pues no sé cómo vamos a cruzar. Pinche Cindy nos ha mandado al culo del mundo. En estos casos molaría tener... Una mosca que te vaya llevando. Pero bueno, eso ya es típico de todos los videojuegos. A ver si bordeando esto podemos llegar a algo. Por aquí no llevaba a la zona esa de pesca, ¿no? O sea, cruzar de frente no se puede, ¿no? O sí. A los enemigos sí que es verdad que están muertos. Pero allí había una puerta. La cual está cerrada, ¿no? ¿Y esto? Ah, bueno. Diablillo de nivel 7. Aro de hierro. Esto no lo puedo saltar. Pone que es ahí abajo. Bueno, whatever. No hay ninguna puerta. Sí, la hay. Una puertecilla. Vale, pues ya estaría, ¿no? Aquí 66 metros. Bien, pum. Más para abajo. Una dungeon. Vamos a entrar de una. Y entramos de una. Llegamos a la una. Y noctis para abajo. Y pronto también. Calla. Esto es una nueva dungeon. Nos la vamos a pasar bien. Tiene que haber un boss. Tiene que haber incluso un arma. Es posible que haya un arma de esas de... De legendarias. No me acuerdo como se llaman ahora. De Nova, no sé qué. Nivel 44. Esto ya es otro nivel. Lo veo. No mames que son de estas dungeon que subes y bajas y te pierdes. No se abre. Típico. Pues ya me diréis por dónde es. Hemos bajado por aquí, ¿no? ¿Correcto? Allí no hay un item. Sí. Siempre los hay. Si no, no te ponen este cacho extra. Vale. Digamos que subo por aquí. Que pillo esto de acá. Mira por ahí. Esto no se puede tocar nada. Esto abre las puertas. No lo sé. Yo lo he tocado. Lo he tocado. Pues nada. No va, hombre. Estos son los duendecillos pero guille evolucionados, ¿no? Pulsera de no sé qué. Seguramente sea mejor que lo que tengo. Aquí no hay nada. ¿Y por aquí? Ultrapossian. 15 metros, 12 metros, 7 metros. Aquí abajo. Eh, ya tengo los faros. Ah, no. Nos hemos metido aquí. Y tienen que estar aquí, ¿no? Muñequera roja. Tienen que estar aquí, pero justo encima. ¿O no? Vaya lío. Y este tío, como no se engancha. Mucho príncipe volador, pero poco engancharse. Igual es eso de ahí. Esto ya empieza a ser una fumada. Más bichos de estos. ¿Negro 44? Bueno, no me importa. Los compañeros no pegan. Se quedan ahí como pensando. Vale, será por aquí. En verdad, ni idea de dónde estoy yendo. ¡Bum! No sé, no siento que quite demasiado, eh. Para estar a nivel 80. O sea, no es una cosa que digas. ¡Buah, 8000! ¡Buah, este que es nivel 30! Mira como lo reviento. Esto es un shortcut. El cual debería... No. Pensaba que era aquel. Vale. Un atajo. Un iron. ¿Esto lo puedo abrir? Sí. Otro atajo. ¿Cómo se copia del Dark Souls, no? Vale. Esto es otro atajo. No. Más enemigos, venga. Primero vamos a pillar las cosas. Los enemigos, como no me aportan mucho ya. Esto está cerrado. Toma. Toma. Vale, ahora me he perdido ¿Por dónde he ido? Hemos dicho que había bajo estado Esto lo hemos abierto Y es un atajo Pero no hemos ido por aquí, ¿no? Sí Está si hemos estado Ah, bueno Es un poco impresionante La velocidad a la que pegan estas rivales Pero vuelvo, insisto A pura garuda las conseguí Por lo visto Las armas duales estas rápidas Se usan para farmear rápido La barra del Vórtice, ¿cómo se llame? El coro espectral Vale, vamos por aquí De locura He hecho enemigos aquí También he traído Así que prefiero pegar Con las duales, ¿no? Vale, aquí podemos aportar algo No Es que, ¿por qué se tira? Saltan las vallas sin permiso Como en Melilla ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? WTF Ah, bueno Ya me ubico Por ahí hemos abierto puerta Era por aquí Luego por acá Hemos abierto esto Será esto Ángel Custodio Equipo Gladius Ángel Custodio Uf Esto tiene buena pinta Todo le baja Al ataque O la fuerza Esto está cerrado Allí hemos estado Puña de no sé qué A ver Ignis Le sirve que flipas Pues nada Y esta Donde lleva Ah, allí Allí es donde está Pero por debajo ¿No? Vamos a pillar el atajo este No Sube Solo quería el atajo Perro Bueno, esto como guía Entre comillas Está quedando un poco lamentable Pisa cromada Y no puedo tirar un Lux allí No Vamos para abajo Lo que pega Este no Pins Nivel 4 ¿Esto qué es? Un samurái Esto tiene pinta De ser más jodido Efectivamente Te matan A ver Pinga de fénix No veo Pero me lo creo Este es como un Yojimbo Por lo visto De hecho se llama Yojimbo Sí Yojimbo Es una invocación Del Final Fantasy No sé cuál El 10 Que tú le pagabas X cantidad Muy alta de dinero Y cualquier enemigo Sea el que sea Te lo mata Te lo mata Te lo one shot Noctis Siempre juntos No me lo puedo equipar Un moleto de insomnio Que simbolizaba La fuerza de la amistad Noctis no puede equiparse Con él Entonces quién Siempre juntos No lo sé Y como no lo sé No lo voy a usar Si alguien sabe En qué consiste Ese anillo Que me lo diga Yo creo que hay que Seguir bajando Por aquí Hasta el fondo Bueno de repente Una medusa No Y no hemos comido Tendríamos que haber comido Y me convierte En rana What the hell Y ahora Una otra poti Y por qué Los compañeros No pegan Pega un tiro Aunque sea Esto es un super boss ¿No? Nivel 49 Tiene que ser Pero bueno Para super boss Estoy yo Se murió Tiene pinta De camino principal Todo esto Por aquí Está cortadillo Pero por aquí No A ver Debería costar Un poquito De hielo Debería costar Mejorar el coche Entonces no me extraña Que nos manden aquí A tomar por saco Lo que no entiendo Es por qué Van dando así Despacito Si le estoy dando El joystick A tope Aquí va a haber Otro boss Espera 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 Fracturas 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 Y más fracturas Ahora viene el boss De verdad ¿No? Aquí debería estar El item Por descarte A no ser que nos hagan Ir por ese tubo Subir ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Aquí no hay nada Será más abajo Vale Aquí ha sido La pelea Contra la serpiente ¿No? Estoy todo perdido No lo sé Rick ¿Es esto? No Y ahora ¿Cómo subimos? Mapa No hay Mapa de áreas Como en el Zelda Tiene pinta De que por allá Había camino A ver Pero no No lo hay ¿O sí? Había un poquito De fuego Tal Un poquito De rayo Tal Un poquito De nada Pues no sé Ya las cuevas Son más Tocapelotas Más que antes A ver Tenía todo el sentido Del mundo ¿No? Al venir aquí Que haya un boss Ahí abajo Y pillan las Las piezas Aquí entre medias Tiene que haber Más escaleras O algo Efectivamente Buen culo Noctis Bonitos glútees Y ahora por aquí No sé Lo veo muy complicado Este camino A ver Y ahora qué Por aquí Uff No sé yo Encima con estos zapatos ¿Cómo sé yo Que no me voy a caer Me va a aparecer Otra vez La medusa Esa Ayayay Ayayayay Ayayay Y más Ayayay Y no hemos visto En ningún momento El item Y veo por aquí Un montón de llaves Dibujadas en el suelo Son ratas No sé lo que son Pero lo estoy dando Dos ratas Campeándose con un churro Con link y par de fondo Aquí es Porque ese era Un montón de dibujos De llaves Aquí En el minimapa Mordedora Ese arma No era buena Equipo Noctis Tal Es buena Supongo Ah bueno 198 Nada Nada No es buena No es buena Y las llaves Que hay aquí Dibujadas Me están engañando ¿No? Sí No hay ninguna llave Que encima pone Que están en este nivel Estamos volviendo Al inicio Esto es para subir más Esto es para subir más Y esto Un super limo De estos Un flan No hay ninguna llave Sí Yo Jesucristo Jugando a esto Oye Basta De pegar No Estamos volviendo Arriba Del todo Conversor automático Pues nada Tocará que ir arriba Y buscar Mejor El El Aero Qué remedio No ¿Cómo puede ser tan inútil? Pinche noctis Bonitos glúteos Otro interruptor Y ahora esto se abre ¿No? Sí Vale Hemos tocado un interruptor Tiene que servir de algo Hay que mirar Piso por piso A ver si vamos Con el pinche iron En este piso No está ¿No? En el primero Intentamos bajar Por aquí Aquí es de donde venimos En teoría La dungeon Debería estar limpia De monstruo Por eso Me da pereza Reintentar todo No Me he caído Otra vez Al yojimbo Al yojimbo Le van a dar morcillas Nada No puedo subir Si no me cargan Los enemigos El yojimbo El yojimbo Ya nos puede dar algo útil No vaya mierda A ver Agonía Prompto Despierta Estadina Bueno Otro que palma Es que ya estamos aquí Overstanding Es lo que dirían los dos LOL Examine Que nos estamos cayendo por toboganes Y eso es lo que hay que evitar Así que ¿Cómo puedo volver para arriba? Por aquí Por aquí no hemos venido O si hemos venido Es que no hay un mapa A lo Zelda De esta dungeon ¿Sabes? Para mirar los Los niveles Vale Hay que llegar allí Pero ¿Cómo? Esa escalera no se puede bajar De un salto no llego Si me meto por aquí Por la derecha No hay nada Que conecte Con ese área No hay ninguna puerta Aquí en el medio Ni por el techo Aquí hay algo Otro cupo de amuleto What the fuck ¿Y a quién se lo pongo? A Ignis ¿Y esto qué hace? Accesorio de uso exclusivo Para Noctis Deja una figura residual Tras atacar Le pongo esto Pero es que me baja el ataque Y la fuerza Bueno Me aumenta la fuerza Es que el puño Y el músculo No sé lo que es Pero bueno Supongo que es uno de esos Anillos exclusivos De este tío Y mola tener Vale Hay que subir ahí Ahí hay otro interruptor Los interruptores En teoría han servido Para que se abran puertas Pero la pregunta es ¿Cuáles puertas? No puedo subir ahí Hay que mirar todo Milímetro a milímetro Es lo malo Que al final No vamos a hinchar A experiencia Sí Vale Digamos que subo por aquí Bueno Ya no puedo pillar El iron Lo veo Eso dicen los enemigos Aquí había un botón También Pulsera de rubíes Esto no se activará Pero ya se queda Como activado Eso está bien Está en un piso Superior a esto Concretamente Ahí arriba ¿Y cómo se accede Ahí arriba? Aquí hay dos escaleras Ahora Ah bueno No se ha bajado Si se bajase Esa escalera Imagino que es de lo que se trata Podríamos llegar Fácil ¿Y qué tengo que hacer? Bajar más Aunque no tenga sentido Ninguno Aquí ya estuvimos Tal no sé qué Aquí solo se puede bajar más Que lo que no sé yo Es si Salir de la dungeon ¿Sabes? Y volver a entrar Si los botones Se quedarían pulsados O no Supongamos que no puedo Entrar ahí De ninguna manera Y por eso Seguimos bajando ¿Sabes? Pero esto ya es como Bajar demasiado Aquí nos hemos dejado algo Que no Aquí no nos hemos dejado Nada No sé si hubiese un ascensor O algo así Que nos lleve directamente Al sitio Pero es que no Aquí nada Nos seguimos subiendo Pinche Cindy Ya podría venir ella A pillar esto Pasito más Ah vale Al querer de pollo Ya ha vencido A ver Esto no creo que haya riesgo Real de caerse No Será un poco el paripé Es un Final Fantasy No un Tomb Raider Supongo Vale Ya hemos visto Y también El tema de las llaves Porque hay tantas llaves Dibujadas en el minimapa Esos serán los botones Que he pulsado Digamos que son Que he pulsado 3 de 4 Puede ser Porque hay algunas Laves que aparecen Apagadas Apagadas Imagino que al pulsar El último botón Se abrirá esto Que será el bus Ah que sí No lo sé Y como no lo sé Eso lo podemos suponer Es que el último botón Que nos falta Está precisamente Donde está el objeto Que necesitamos Aquí ya está todo Esto es un bucle De bajar y subir Vale Estamos en el mismo sitio Pero más arriba Que hay que asegurarse De si es un sitio Nuevo o no Por si me pierdo Que ya estoy perdido Hace rato Esto ya lo hemos activado 3 de 4 Y ahora estamos Arriba del todo Según esto Estamos cerca Cerca pero no tan cerca Lo que no hemos hecho Ha sido entrar por aquí ¿No? Moneda conmemorativa Aquí no hemos entrado ¿No? Es que tiene pinta De que sí De que ya hemos hecho todo Y ahora esto es para arriba Ayayay Y esto es para abajo Y por allí hemos estado Y por aquí no O sí Bueno El tío este se tira ¿Por qué? Porque le da igual Podría tirarme por ahí Pero sería más de lo mismo Esta escalera ¿A dónde va? Al principio Sí He dicho para abajo Noctis Bueno El tío no quiere bajar No quiero hacer nada Pues nada Esto mejor no Nos falta el item No hemos hecho nada Peril ¿Y por qué sube solo? Y cuando Quiero que baje No baja solo Ahora sí Pinches laberintos Otra de los enemigos Esto es lo malo Que se reinician Los spawns Y con la pelea Pues no me entero Donde está Y donde no Vale Esta escalera Hemos estado Pero No hemos bajado esta O sea Poco hemos hecho En este primer nivel Claro Tampoco Hemos dado A todos los botones Que los botones Eran para Abrir la puerta Esa Nada más No tendrá mucho Que ver con esto Aquí había un botón Que ya lo hemos dado No quiero ir corriendo Tampoco Porque este tío Se salta las vallas Es un poco así Aquí Aquí es de donde Hemos venido Antes Aquí nos hemos metido Y no había nada Era un simple atajo Para llegar aquí Vale Digamos Que sigo El camino Este Pero esto Si o si Nos tira Para abajo Es que está Ahí Tan cerca Y a la vez Tan lejos Es por ahí Es que ¿Por qué no puedo Llegar de un salto? A ver Pues nada Yo creo que voy a buscar Una guía Una guía Dentro de una guía Puede ser Bueno Vamos a continuar Con esta vaina Este laberinto Que es infinito Maldita sea Tenemos que buscar La parte A ver Mapa De hecho No estamos ni cerca Es en el piso superior Diría ¿Dónde están las escaleras? Por cierto Para subir Aquí Tenemos que volver Al principio Más arriba Incluso Vale Vamos a subir Las escaleras Y os voy a enseñar Un poquito El fail ¿Dónde ha residido? ¿Hemos estado aquí? Puede ser Sí Hemos estado ¡Eh! Me he caído Maldita sea Otra vez a dar la vuelta Puede ser Pero bueno Si llevamos una hora Dando vueltas Vale Es por aquí Creo Por aquí Más arriba Nos tiramos Ahora Por aquí Hay dos túneles O tres La pregunta es ¿Es este de adelante El tercero? Diría que sí Por este de aquí Vale Que no hemos ido Y ahora Vamos a pillar la pieza Ya por fin O sea Fijaros el laberinto De shit Paros de tal Podemos intentar Activar esto Y ver lo que nos depara La puerta verde Que hemos visto abajo Y aquí vamos a bajar esto Vamos a acabar la dungeon Porque ya he activado Todas las cosas De activar Así que Nos podemos aventurar Un poco ¿Que nos van a partir La cabeza? Bueno Haremos así Elixir Gladius Elixir Ignis Elixir Noctis Y pronto Va a fregar el suelo Así que me da Un poco igual Vale ¿Dónde estaba la puerta verde? Me he quitado 3000 de vida La puerta verde Bueno Era eventualmente subir ¿No? Y ya está Y la iremos encontrando Ya por curiosidad Por ver que leches es Y creo que me he tirado demasiado Aquí no era ¿No? Pues creo que voy a hacer Un pequeño corte O volvemos A la entrada Y nos quitamos Esto ya de encima Es que Ya que hemos abierto Eso Quiero ver lo que hay Llamarme curioso Va a quedar Como una guía De todos los coches Pero también Va a quedar Pues eso Una guía Cutre De Star Engine A ver Pausa Y bueno Poca pausa Porque Como veis A ver Si el ratón Me lo permite Estábamos A ver Pincha ratón Estábamos allí detrás ¿No? Ahí es donde he pausado Pues he cruzado esto Y ya está La puerta verde Es aquí No sé lo que hay Lo que va a haber Seguramente No nos guste ¿Qué es esto? ¿Y por qué Estamos aquí? Ostras Leviatán Oscuro ¿Qué es esto? Un dragao No ha guardado Confiemos En los autos guardados Nivel 50 Bueno Me ha quitado 2000 ¿No? Estoy usando El Lux Impetus Como veis No quita nada Es mejor Las armas Que tengo Es un boss ¿No? Jagger No ¿Cómo se llama esto? Nos tira Hiperrayo Ya nos puede Dar algo bueno 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 La técnica Que es tener El Aeris Ese Como se llame Infinito Para poder hacer Este ataque En el aire En el aire Hacemos más daño Por el motivo que sea Y nos están Reventando ¿No? Ahora pega Un poquito de fuego ¿No? Al mal Va a explotar Va a explotar Va a explotar ¡Pum! Como nos ha dado igual Que nos explote en la boca Barba Polgona Je Ultrapoción Misión cumplida Misión de cual Canales de Cresto O sea Este boss Era una Una misión También Bueno Bueno saberlo Volver al punto de entrada Y vamos a remolcar El coche Madre mía Se nos está yendo De madre esto Todo esto Para mejorar el coche A ver Remolcar el regalia De una Entrega los faros A Cindy Nos faltan las alas Y nos falta un montón de cosas Vale Estos son los focos Que hemos dicho Que espantan a los enemigos En carretera Misión cumplida Fijaros la experiencia Que hemos conseguido Con todo esto Que más quiere esta tía Para mejorarnos el coche Yo quiero que el coche vuele O sea Era en el capítulo 8 No me teméis Bueno Yo creo que vamos a Guardar toda esta experiencia A ver si al día siguiente Esta tía Nos da más misiones O algo A descansar No sé Me está pareciendo Muy extraño No tener ya El coche volador A ver señora Se le antoja Más misiones Y donde está Cid Por cierto Que nos debe Un arma Todavía Modificaciones Piezas Pues no sé Qué más quiere esta tía La verdad El coche ya debería Estar tuneado Al tipo D Pero bueno Que necesita Regalo original Pues está a punto Modificaciones No me das más misiones En serio Tengo que tener alguna misión De esta tía perdida A ver Misiones Pues no Qué raro Vale Un pequeño dato Que se nos ha olvidado Bueno No sé que se me haya olvidado Sino que No lo sabía Y es que hay que completar el juego Para poder hacer estas misiones A ver Voy a mirar De todas formas Los Los items Que tengo Lista de objetos En teoría Son tres cosas Lo que nos hace falta Para Poder mejorar el coche Que serían A ver Estos son objetos especiales Estabilizador vetusto Este es uno de los tres materiales Que nos Va a pedir Cindy Otra vez El motor vetusto Ya tenemos Dos Y nos hace falta Unas alas Donde están Alas vetustas Estos son los tres items Que necesitamos Para conseguir el regalia Tipo C No Tipo F Perdón Que es el que vuela Pero Cindy solo nos hace Esa modificación Al acabar la historia del juego Así que Por ahora Nos tenemos que Meter estos tres materiales Por el siempre sucio Y Tristemente Me he comido Los clickbait De los videos De tutoriales De como conseguir El regalia Tipo F Porque en todos los videos Ponía A partir del capítulo 8 En el capítulo 8 Puedes hacerlo En el capítulo 8 Mínimo Capítulo 8 Estamos en el capítulo 8 Tenemos los tres materiales Pero como veis Cindy No nos da la misión Vale La misión nos la da Al acabar el juego Entonces cuando nos acabemos El juego Ya el anillo Y todo eso Que quería conseguir Con el regalia volador Nos va a valer Tres kilómetros de B Porque ya Nos hemos pasado el juego Y el postgame Que es la montaña Esa que es una tortuga Y un montón de super bosses Que hay por ahí Pues no sé yo Si me va a valer la pena Para entonces Vale O sea Seguiremos con la historia Supongo No sé cómo continuar Esta serie La verdad Hemos conseguido El regalia Todo terreno Pero es que este No sé el que quería hacer O sea Ha sido un episodio Fail Hemos hecho la misión Donde hemos conseguido El motor Que vale que sí Que lo vamos a usar En un futuro Pero cuando nos Pasemos el juego A ver Para los desarrolladores De este juego Decirles que Muy tarde Te dan el El regalia volador O sea Que sentido tiene Que no metas Esa posibilidad De volar Que muy seguramente Poca gente sepa Que se podía volar Con el Con el regalia Que te la pongan Al final del juego O sea Al pasarte la historia Me parece un poco absurdo O sea Ya cuando Te has pasado la historia Es cuando menos apetece jugar Y dices Bueno Me hago un super boss O que hago La gente se pasa Este juego Bueno Todo el mundo Que conozco Se ha pasado este juego La historia Con nivel 34 Y a la Chapas Y a otro juego Que tiene mucho más Sí Pero vuelvo Insisto Este juego No fomenta la exploración En ese sentido Es un juego de mierda Y no es que lo diga yo Es que lo dice mucha gente Que sí Que es divertido Las peleas O sea La interacción Entre los personajes Está muy bien En combate Los ataques especiales Y todo eso Pero Si las cosas guapas Te las dan Después de la historia Y no te puedes anticipar Para crear el coche volador Y poder hacer más cosas Antes de continuar Con la historia Pues es un poco Me No te No te No te apetece Explorar Y te apetece Hacer cosas secundarias Te apetece Acabar la historia Y ya está Pero bueno He dicho todo esto Un video fail Porque Me había auto convencido De que Podíamos sacar el coche Hoy El coche volador Pero Bueno Ya sabéis Como son estas cosas Que con que te saltes Un paso O en un En el tutorial que ves Omiten El hecho de que Te tienes que pasar el juego Luego te pones a ello Y pasa lo que pasa Bueno Aún así Hemos hecho una dungeon Hemos Combatido contra un boss Bastante guapo Un dragón ese Hemos hecho misiones De Cindy Hemos conseguido El coche Type D Que algo es algo Y nada Hasta la próxima En la próxima Ya será en directo Porque Joder Lo que me he perdido En esa cueva Madre mía Espectacular